Si compartimos el saber, detrás las puertas abiertas, a más caminos en la vida, solo tienes que escoger la convivencia y la paz. Será por siempre la razón, da igual la raza o el color, esta será nuestra mejor lección. No imaginaba cuándo podría alcanzar mi mente abierta a razonar con mis criterios. Siendo yo mismo y no más, los conocimientos, solo una parte será. Siendo yo mismo y no más, los conocimientos, solo una parte será. Es por nosotros, aquí tendrás un lugar donde así crecerá. Si compartimos el saber, detrás las puertas abiertas, a más caminos en la vida, solo tienes que escoger la convivencia y la paz. Será por siempre la razón, da igual la raza o el color, esta será nuestra mejor lección. La nación es nuestra mejor lección. La nación es nuestra mejor lección.